¿Cuánto es 7 por 8? 7 por 8, no sé ¿Por qué? ¡Ay, bye! Esto no es tan popular, güey Saben las tablas, bye ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Yo soy Damián Cervantes Y estoy muriéndome de... Resulta, amigas, que nos invitaron a un festival de música Que se llama Wine Color Fest Entonces, ahorita, pues ya voy a llegar Al punto de encuentro Para irnos para allá ¡Qué emoción! Miren quién está con nosotras ¿Qué pedo? Ella y Yapsa La Yerna ¿Qué pedo? Oye, amiga Hace mucho que no estaba en tus videos, estúpida Ya sé, como 3 años Cuando andabas en la vida adelante y así Cállate, estúpida Que no se te olvide Pero miren, amigas Nos van a llevar al Wine Color Fest Los de Renault Entonces, ¡qué emoción! Vamos, allá nos vemos Pues vámonos ¿Por qué? Yo se va Llega más Amigas, ¿será que aquí encontramos el amor? Ojalá Dios nos oiga Ya nos estamos instalando Vamos a ver Qué nos depara En este día No sé qué es lo que va a pasar No sé qué esperarme Pero yo vengo a disfrutarlo Muchísimo Ya llegamos aquí hasta Querétaro No sé qué es lo que va a pasar Me siento mal por servirme tan pocos Pero no suelo comer tanto chocolate Lo hubiéramos compartido Hablo con ellos Son muy pocos Pero La gorda Ojalá Le acuerda todo lo que da Vamos a probar eso ¿Cómo se les han pasado? ¿Quieren casito? Chido, está, está cagado Está chido No, estamos pasándome bien ¿Tú? Yo, increíble ¡Ah, no! ¡Delly, mira cómo come! ¡Esta! ¡Bella! Está muy buena la comida ¡Bella! ¡Diosa! ¡Ella! Tomando Coca-Cola Tú, mi amor ¡Delly, bella! ¿Cómo están? ¡Bien, bella! ¿Cómo te llamas? La que les llora Los chamus A ver, ¿cuánto es 3x2? 6 Y 8x7 Adiós A ver, dale 8x7 es una cantidad muy grande O sea, ¿qué querías? ¡Somos rubios! ¡No, no! ¡No tengo participación! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Está seguro! ¿Cuánto es 9x8? ¡Seguro! 81 ¡Ah, no! ¡No! ¡Estás mal! ¡Ah, 72! ¡Bueno ya! A ver, amiga ¿Cuánto es 9x9? 9x9, 81 7x5 7x5, 35 ¡Ah, eso! ¡Ella, ella está bien! ¡Ella es más fácil! ¡Ay, no! ¡No, 9x9 nunca me lo aprendí! ¡Holi! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! Oye, ¿cómo te lo está pasando? ¡Chingorito! Enví nada Igual Oye, ¿cuánto es 8x7? No lo sé ¡Ay, cómo no! ¡3x2! ¡7! ¡5x4! ¡20! ¡Eso! ¡Bien! ¿Cuánto es 7x8? ¡48! ¿Cuánto? ¡56! ¡Muy mal! ¡Holi! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Súper contenta de estar acá! ¡Muy energía! ¿Qué tal es las matemáticas? ¿Las matemáticas? ¡Ay, no! ¡No me hables de eso! ¡5x6! ¡36! ¡8x7! ¡48! ¡48! ¡62! ¡No! ¡9x8! ¡Dice que eres chupers! ¡Tú me les tomas! ¡Tú me les tomas! ¡No, John! ¡No, ya me hablan de maquillaje! ¡Háblame de música! ¡De matemáticas, no! ¡Pero peda, güey! ¡No mames! ¡Matemáticas! ¡Chupé de maná! ¡Chupé de maná! ¡Chupé de chupé! ¡Eso, chingona! ¡No soy burra! ¡Soy peda! ¡Olive! ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien peda, güey! ¿Qué tal de peda, güey? ¡No sé qué me pasa, güey! ¿Cuánto es 7x8? ¡7x8! ¡No sé, güey! ¿Por qué? ¡Ay, güey! ¡Esto no es tan populares, güey! ¡Saben las tablas, güey! ¡Es de nerds! ¿Dos hombres por dos hombres? ¡Cuatro hombres! ¡Así sí, amiga! ¡Hola! ¡Hola! A ver, ¿cuánto es 9x8? ¡Guarache mocho! ¿No? ¡No! ¡No es que está ahorita! ¡Muy mal, eh! ¡No! ¡Oso con él! ¡Dile bye! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Oye! ¿Cuánto es 6x6? ¡Fuerza! ¿Cuánto eres? ¡48! ¡Cuánto! ¡No, 42! ¡No! ¡36! ¿Cuánto es 8x6? ¡No sé! ¡Ya tengo idea! ¡Oli! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Ya te vi quién se vino en ti o qué pedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¿Cuánto es 6x6? ¡36! ¡Eso! ¡6x8! ¡48! ¡Nueve por ocho! ¡Nueve por ocho! ¡Sale! ¡Dale, dale! ¡Salud, mana! ¡Salud! ¡Olivi! ¿Cuánto es siete por seis? ¡Cuarenta y dos! ¡No sé! ¡A tu! A ver, ¿cuánto es? ¡Seis por seis, treinta y seis, seis por cuarenta y dos! ¡Cuánto es ocho por cinco! ¡Cuarenta y cinco! ¡Esa es mi! ¡No! ¡No! ¡Cuarenta! ¡Ya sabe que hizo efecto! ¡Ya sabe que hizo efecto! ¡No volvemos! ¿Cuánto es siete por ocho? ¡Wei! ¡Obvio! ¡Es! ¡Setenta y ocho! ¡Nueve por ocho! ¡Cincuenta y seis! ¡Hola! ¡¿Cómo estás?! ¡¿Cuánto es nueve por ocho?! ¡Oye! 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 ¡¿Cómo estás?! ¡Súper bien! ¡¿Y tú?! ¡Súper bien! ¡Oye, bebé! ¡Cuánto es nueve por nueve! ¡Oye! 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 ¡Los ojos! ¡¿Cómo estás?! ¡Qué milagras! ¡Estoy más rosa que nunca! ¡Yo no! ¡¿O sí?! ¡No se ha venido el unicornio sobre mí! ¡Aaah! ¡Sobre mía! ¿Cuánto es ocho por ocho? ¡Soy inflector perfecto! ¡Qué pitufo se vino en ti! ¡Te dejaron todo azul! ¡Así es! ¡Cool! ¡Oigan! ¿Quién es? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Quién es de los dos es más inteligente? Él ¡A ver! ¿Cuánto es ocho por seis? ¡Ya no cambió mi cerebro! ¡Dos por dos! ¡Cuatro! ¡Eso! ¿Quién es más inteligente? ¡Ella! ¡Eso! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Excelente! ¡Oye! ¿Cuántas llevas? ¿Botellas o copas? ¡Copas! ¡Copas como... ¡Diez! ¡Diez! ¡Vamos empezando! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Diez copas apenas! ¿Cuánto es seis por ocho? ¡Seis por ocho cabrón! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡Cuarenta y ocho! ¡Seis copas por ocho! ¡Ay! ¡Cuarenta y ocho wey! ¡Eso! Mejor había dicho que llevaba más para que justificara su ignorancia wey! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Qué edad te estás pasando? ¡Súper genial! ¿Cuántas copas de vino llevas? ¡Llevo tres botellas! ¡En pie! ¡En pie! ¡En pie! Pues bastante, 35 Tómate tiempo 6 por 8 ¿Qué? 6 por 8 ¿24? ¡No! ¡Oli! ¿Qué onda, cómo estás? Bien, hermano ¿Y tú qué onda, qué show? ¡Chido! Oigan ¿Cuánto es? 7 por 5 7 por 5 45 ¡No, güey! 8 por 6 8 por 6 56 ¡No! ¡Dos por 1! ¡Dos! ¡Eso! ¡Diviértanse! ¡Hermano! Babys, con esto terminamos este video Espero que les hayan divertido Espero que les haya gustado De verdad espero que hayan sonreído Yo me la pasé increíble Gracias por ver este video Gracias también a Wine Color Fest Por invitarnos a Renault Y a todos los patrocinadores Que estuvieron a cargo de este video Quiero recordarles que no se les olvide Seguirme en mis redes sociales Arroba, también dejesen todo Suscribirse al canal Picarle a la camarita Para que les llegue el alerta Cuando yo suba un nuevo video Les mando un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y ya, vida Y vida ¡Vamos! Chau